¿Qué es lo que se llama San Luis Foresta? Estamos participando acá con los chicos de la escuela en la forestación, en esto que se llama San Luis Foresta, donde estamos simultáneamente con las distintas instituciones de la provincia plantando los árboles, en este caso nos tocó al garrobo blanco, y algunos frutales que también nos han donado las distintas laseñas o papás también de la escuela. Así que todos los chicos están hoy participando de esta actividad, sumado a actividades que se han hecho dentro del aula también, y tratando de concientizar un poco la importancia, no solo de poder plantarlos, sino también de cuidarlos y sostenerlos en el crecimiento a los árboles que tanto nos aportan a nuestro medio. En este medio natural en que están insertando nuestras escuelas, que creo que es un medio privilegiado, el hecho de poder tener árboles que los puedan cuidar, disfrutar de su sombra, tener recreos más placenteros, o clases al aire libre. Así que sí, estamos todos sumándonos el nivel inicial, el jardín y el nivel primario, en este momento, en esta actividad que se ha promovido, y nos hemos querido acompañar también.